Bueno, había quitado la cam, o sea el juego, porque no encontraba más cosas y de repente me ha puesto un bombero, o sea, he quitado el juego, perdón aquí, he quitado el juego para, bueno, para básicamente, pues, quitar también la cámara y demás. Y he ido a lo que viene siendo otra vez el juego, pues, para todas estas misiones de las minas, todas estas misiones de las torres y todas estas misiones de las barricadas. Y estas misiones, que me queda una, de ir con los coches. Y es meter a mi boom bombero, y ha sido como bueno. Ahora se volverá a grabar. Pero digo, me lo podéis haber dicho antes, ¿no cabrones? No, debo esperar a que me salga del puto juego. Pero bueno. Lo único mierda era por arriba, bueno. Esto es como Arkham City. Tenemos la ciudad entera para nosotros. A ver, estoy muy cerca. ¡Joder! Ya está haciendo unas gilipollas. El niño y... vamos a ello. Arma afuera. Arma afuera. No. Arma afuera. ¡De la fiesta! ¡De la fiesta! ¡Mierda! ¡¿El contenedor de arma a donde?! ¡Ahhh! ¿Qué es esto? ¡Muy! 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 Mierda Joder Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Fuck you! ¡Hijo de la gran puta! Voy a matarte mucho ¡Ya te tengo! ¡No sé qué yo quería! Vale, ya estamos Por fin, rescatar al bombero Muchísimas gracias, Batman ¿Sabes algo del equipo? Sí, pero aún quedan más de los tuyos en peligro Creo que los has espantado Bien, espera aquí, un agente te acompañará a la comisaría Mi hermanastro está destinado allí, el sargento McAllister No pensé que volvería a verlo ¿Se encuentra bien? Está bien, pronto lo verás Gracias, Batman De verdad Bueno, pues nada Dejaré de grabar otra vez, pero Claro, yo no sé Si me volverán a decir dónde hay otro bombero Yo en un momento dejo de grabar y bueno, pues Bueno, voy a hacer esta Ya que como es la última igual Queda un transporte de la milicia, señor Le envío su posición ¿Has visto el espantapájaros en las pantallas? Su cara no estaba tan jodida en el psiquiátrico Lo veo Lo encontré por aquí Lo veo Está por aquí No se volverá a escapar Tengo que despejar la zona antes de rescatar No puedo liberar al bombero Sin asegurar primero la zona ¡Gracias! ¿Sabes? Es un alivio tener trabajo, pero no estoy preparado para esto. Primero los incendios y ahora toda la ciudad. Estoy convencido de que ese pirómeno era luciérnaga. ¿Luciérnaga? Eso lo explica todo. Esos incendios eran horribles, los peores que jamás he visto. ¿Algún vínculo entre ellos? ¿Ubicación? ¿Tipo de edificio? Sí. En todos los casos eran edificios abandonados o en reconstrucción. ¿Significa algo? Aún no lo sé con certeza. No te preocupes. Te llevarán a la comisaría. Espera aquí. Señor, he estado revisando las cámaras de la Torre Wayne y parece que allí está detenido uno de los bomberos del Parque 17. Tenga mucho cuidado al acercarse. Los asaltantes están armados. Sí, una vez luché contra Batman. Me rompió el brazo por tres sitios. Como yo veo, un rayo no impacta en el mismo sitio dos veces. ¡Es la noche perfecta para ser malo! Esta es la verdadera Gotham, la que los demás no pudieron afrontar. Por eso se han ido. Así deberían ser las cosas. ¿Lo oyes? La ciudad es nuestra. Podemos hacer lo que queramos. Por ejemplo, darte una paliza. ¡Para! ¡Por favor! ¿Qué quieres? ¡Katcha! ¡Baccha! ¡Baccha! ¡Te la lobalsa! ¡Baccha! ¡Baccha! ¡ıı! ¡No Dios! ¡No Dios! ¡¡ tronco! ¡No Dios! ¡No Dios! ¡No Dios! ¡Un pelo! ¡No Dios! ¡No Dios! ¡ Trove! ¡No Dios! lạiỉ! Batman, Dios, ¿eres tú de verdad? Necesito que te calmes y te concentres El pirómano, el que buscaba a tu equipo las últimas semanas, es Luciérnaga ¿Luciérnaga? ¿Seguro? No he visto los registros policiales, pero no hay signos de que haya forzado la entrada Neutralizó las alarmas de último modelo y respuesta automática Era imparable, siempre iba un paso por delante de nosotros Tenía al jefe acojonado ¿Lo has encontrado? Tranquilo, encontraré al jefe Un agente de policía viene aquí para recogerte Un coche de patrulla de la policía informado del ataque de un grupo de matones a un rehén cerca de los muelles de Falcon Podría tratarse de otro de los bomberos del parque 17 desaparecidos Me gustaba el antiguo coche de Batman Era un poco retro, muy clásico y todo eso Y no se convertía en un puto tanque Cuando dijeron que había trabajo pensé que me iba a divertir con vosotros Tenían que espantar a la gente La cola de gente daba la vuelta a la manzana para conseguir las migajas Tú representas todo lo que odio en esta ciudad Vas a palmar aquí, infiel Le mataremos, idiota ¡A la carga! Eh, no te detengas por mí, Batman Esos cabrones no se merecen el aire que respiran Ya estás a salvo ¿A cuántos has encontrado? Dios, no sé si quiero saberlo Casi todos están a salvo en la comisaría Solo hay tres desaparecidos No por mucho, gracias a ti Espera Vendrá a recogerte un agente de policía Señor, un coche patrulla informa de un posible tiroteo cerca del puerto Al este de los estudios de cine Parece uno de los equipos de bomberos que faltan Mucho cuidado, los raptores parecen armados ¿Tienes alguna idea sobre la religión? Siempre me han dicho que hiciera el signo de la cruz después de zurrarle a alguien Por respeto, por... Solo preguntaba ¡Ayuda! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Esto es más jara! Nunca te lo han dicho Nadie te va a ayudar ¡Se han ido todos! Kutan está vacía ¡La ciudad es nuestra! ¡Que te joda! ¡Eh! ¡Si eres todo un machote! ¡Sois unos cobardes! ¡Para derrotar a uno necesitáis a todos los vuestros! Mira Si fuerais más Iríamos uno contra uno Pero tal como están las cosas Ya me contarás qué necesidad hay de hacerlo Eso es una re-invitación Adelante Será más fácil para ti ¿Aceptas la situación? ¿Y ya? No No pienso No pienso afectar nada Pues entonces tu muerte será lenta y dolorosa Aminete Ni siquiera hemos empezado Los vais a hacer famosos El primer grupo aniquilado en una sola noche Tengo que acabar con los ratones Antes de liberar Gracias a Dios Llevo 20 minutos escuchándoles discutir sobre cómo me iban a matar. Solo me falta encontrar a uno de los vuestros. Gracias a Dios. ¿Y el jefe? Desaparecido aún. Mierda. Estará bien, ¿no? Lo encontraré. No temas. Querían quitarnos el trabajo, Ban Mang. Él luchó. Nos dio esperanza. Hasta tenía tiempo para las víctimas de los incendios. La semana pasada lo vi con un tío que tenía toda la cara y las manos quemadas. Otra gente ve a un tío así y se cambia de acera. Pero el jefe no. Así es el jefe. Han pegado. Espera aquí. Vendrá un agente a llevarte a la comisaría. Un helicóptero de la policía acaba de informar de una crisis con rehenes cerca de Ace Chemicals. Es uno de los bomberos del parque 17, señor. ¿Por qué hacéis esto? Aquí las preguntas no las haces tú. Sí. ¿Qué tal si te grapamos la boca? ¿Te daba la idea? Ya, lo que pensaba. Te quiero callado. Menos cuando te zurremo. No esperaba ver a nadie. Y menos a mí. Eres la última persona que vio al jefe. ¿Qué pasó? Estaba atrapado cuando el camión se estrelló. Notaba las llamas derritiendo las botas y abrazándome los pies. Entonces se rompió la ventana de arriba y apareció el jefe. ¡Para sacarme! El camión iba a explotar, pero no se rindió. Se lo llevaron a la sede de Metrovisión. Tienes que ayudarle. Lo haré. Tú espera aquí. Un agente vendrá a verte. ¿Qué pasa, jefe? ¿Te preocupa algo? Sí, deberías estar contento. Te hemos dado la noche libre. ¡No me hables! ¡Oh, qué picajoso! ¿Quizá tenía otros planes? Estamos interfiriendo en su apretada agenda. ¿Por qué no dejáis de palotear y hacéis lo que tenéis que hacer? Eh, no parece que haya perdido las ganas de luchar. Pues suena como si te estuvieras rindiendo, tirando la toalla. No nos gustas. ¡Qué va! Nos gusta cuando aún tienen ganas de pelear. ¿Qué dices, jefe? ¿Te quedan ganas de luchar? ¡Qué cojones! Voy a ver qué tal está mi coneja. ¿Dónde está? ¿Para qué? Voy a ayudar... Ya es muy tarde para él. Encontremos al murciélago que le ha hecho esto. Colocando torreta. ¿Qué cojones? Colocando torreta. Colocando torreta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo encontré! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Se va a escapar! ¡Eh! ¡Por ahí se ha movido algo! ¡No es nada! ¡Se me va a dormir! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Por poco me aplasta! ¡Debería ir a ver cómo está! ¡Pobre diablo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí estás! ¡No se volverá a escapar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Perdón, doy! ¡¿Grar! ¡Por aquí! ¡No se volverá a escapar! ¡No se volverá! ¡Ok! ¡No se volverá a escapar! ¡No podemos ayudarle! ¡Está fuera de combate! ¡Estad atentos! ¡Lo hemos traído por aquí! ¡Vuelve aquí! Mis hombres, ¿están bien? Sus hombres la estima, capitán. Confían en usted. Lo sabes, ¿verdad? Sé que haría lo que fuese por ellos. Aunque eso significase colaborar con un pirómano. Usted dio Luciernaga los códigos de acceso y las direcciones de los edificios abandonados. Me aseguré de que estuvieran vacíos. No hubo heridos. Puso en peligro a sus hombres. La ciudad nos estaba dando puerta. No podía permitirlo. No podía. Y mientras hubiese un pirómano suelto en Gotham, sus hombres conservarían el empleo. Tienen familia. Arriesgaron su vida por esta ciudad. Les hice una promesa. No podía romperla. ¿Lo entiendes, verdad? La policía va a querer interrogarlo. En este asiento, jefe. Un viaje en el coche de Batman. Mi hija se pondrá celosa. Juro que no sabía nada sobre el plan del espantapájaros. Tienes que creerme. ¿Por qué ibas a hacerlo? ¿Por qué iba a hacerlo nadie? No. No sé qué decirles. No crees. Se lo debes. Lo sé. Lo que hiciste estuvo mal. Pero esta noche has vuelto. Eso significa algo. Que me siento culpable. Pero gracias. ¿Has visto lo que hace en los coches? No me voy a quedar para verlo. Jefe, vámonos. Dios, ¿está pasando de verdad? Procura que no se enteren los hombres. Quiero ser yo el que se lo diga. Tienes razón. Se lo merecen. Eh, piensa en lo que la cárcel le hará a este. Unos cuantos tatuajes, bandas, drogas. Seguro que vuelve hecho todo un criminal. Justo lo que Gotan necesita. ¿Qué tal te encuentras? Sobreviviré. Curioso. Siempre quise conocerte. Pensaba que sería de otra forma. Me lo dicen mucho. Traicioné a mis compañeros. Pase lo que pase, lo merezco. ¿Romper la ley por una buena causa? No es lo bastante rico como para salirse con la suya. Es nuestra ciudad, Diácono. Nosotros somos... Entre tú y yo. Creo que cuando acabe todo esto voy a tomarme un descanso para reevaluar las cosas.